1, 2, 3, ¡Vamos! 6, semana sexta, 6, 14, 17, 24, 31, 39, 40, 41, 54, 55, 62, 63, 70, 72, 82, 5, ¿le ponen otra vez? 5, 13, 29, 35, 36, 42, 46, 56, 61, 62, 71, 73, 74, 83, 55. Semana del 6, del 8 al 11. Está bien, ¿no? Perfecto. ¿Y el nombre es? El nombre es... Bueno, Elsa del Valle, Elsa del Valle Galván, Elsa del Valle Galván, Barrio Esmata 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Gracias! ¡Abre la puerta! ¡Gracias, mi señor! ¡Gracias! ¡Hola, mami! Se me hace que ganó el auto del número de oro No, no me pasa nada grave mi amor He ganado el auto Gracias mi señor, gracias Le doy tanta gracia a Dios Porque él es el único que hace todas las cosas ¿Y sabe? Bueno Elsa Sí ¿Qué te parece haber ganado el auto? Contenta Primero dándole gracias a Dios Porque realmente es una bendición de Dios Siempre he pensado ganar los 25 Una vez ya me pasó con el respeto a los 50 Pero ahora le doy gracias a Dios Mientras llenaba las tarjetas Le pedía a Dios de que Quería una alegría, una satisfacción Y bueno, Dios ya me la dio Estoy muy contenta, lo voy a disfrutar Con mis nietos En especial con mis nietos Con mis tres o cuatro nietos Con Lucía, con Lautaro, con Martina y con Julieta Con los cuatro Porque realmente esas son las Lo que más amo en mi vida son los nietos Son los cuatro Bueno, ¿y a dónde te gustaría ir con el auto? ¿Pasear? ¿Con Osvaldo? ¿Con los nietos? A Buenos Aires A ver mis cuñadas Mis sobrinos, nietos Ah, qué más lejos En especial hacer los paseos a mis nietos A mi madre Ajá A mi madre que todavía la tengo Y mis hijos Todo Todo Que lo disfrutemos todo En especial que lo disfrutemos todo Que sea para En especial que sea para Para bendición de todos nosotros Un saludo Que sea para que sea para Inferno de todos Que sea para Que sea una cosa Que sea para